de Desayunos Informales, tenemos muchos más temas para compartir y para desarrollar y vamos a hablar sobre la situación en general del mercado laboral en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con la conflictividad. Sí, porque en 2021 la conflictividad laboral aumentó un poco más de un 20% respecto al año pasado. Este es un dato que se desprende del último informe de conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica y que fue presentado esta semana. El texto asegura que en definitiva era un resultado previsible, teniendo en cuenta que en 2020 se dio una suspensión generalizada de actividades a raíz de la pandemia. De hecho, y en comparación con años anteriores, el índice de conflictividad laboral se ubicó en niveles intermedios hasta noviembre de este año, que fue lo que se midió. Vamos a profundizar sobre este tema y por eso estamos en contacto con Eloisa González, que es directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Eloisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Eloisa, capaz que... Al contrario, gracias a ustedes. Capaz que conviene arrancar explicando de qué va el índice de conflictividad laboral. En realidad es un clásico, vienen realizando sus estudios desde hace muchísimo tiempo, pero para quienes no lo tienen presente, ¿qué es exactamente lo que miden? Sí, buenísimo. Es bien importante esto porque el índice de conflictividad laboral, si uno mira solo el número, no nos dice como mucho. Vos decías recién aumentó, pero bueno, es bien interesante ver que desde el año 95 nosotros medimos la conflictividad laboral y lo que mide concretamente son las jornadas que se pierden de trabajo, las jornadas que se deberían haber trabajado, pero que se pierden por un conflicto, por un paro, por una huelga. Entonces, en definitiva, no incluyen otras medidas que no involucren paros. A veces sucede que hay conflictividad por otros temas, pero que el índice no las incluye. Entonces, metodológicamente, digamos, estadísticamente, es un numerito que se calcula desde el año 95, que conceptualmente viene con respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, seguimos la metodología del OIT para calcularlo. Esto lo hace pasible de ser comparado con otros países, lo cual también es interesante. Y, en definitiva, mide eso. Es una tasa que se puede comparar en el tiempo. De hecho, nosotros la comparamos con el año pasado, cuando vos decías recién aumentó un 20,6% en relación al 2020. Por eso estamos con un aumento de la conflictividad, digamos, intermedio. Ahora después vamos un poquito más a explicar ese número, pero eso es bien importante. Y otra cosa que es importante es que esto es un estudio académico de investigación y, por lo tanto, también tiene un respaldo teórico, conceptual. Y desde ese lugar nosotros miramos la conflictividad dentro de las relaciones laborales. Las relaciones laborales son relaciones entre personas que están negociando, que están buscando mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. O sea que son personas de la sociedad, actores empresariales, actores sindicales e intermediarios del gobierno, que están intentando buscar soluciones a problemas reales. Y esto implica que son personas buscando solucionar cosas en distintos escenarios. Conceptualmente nosotros miramos, y ustedes lo pueden ver en el informe, que esto pasa en distintos contextos. Contexto económico, contexto social distinto, contexto político. Cada actor tiene su ideología, cada actor se mueve en un escenario que va modificando, por ejemplo, pre y post pandemia. Hay diferencias significativas. Entonces es interesante ver el número y ver que aumentó ese 20,6%, pero también bien ver qué está pasando en ese momento, paralelamente en la sociedad y en el mundo, en este caso con la pandemia y la emergencia sanitaria, para entender un poco más ese numerito. Y a propósito de eso, entonces empezamos a profundizar en esos números. ¿Qué nos dice ese 20,6% que, como vos señalabas, es un aumento respecto al año anterior, pero es un aumento intermedio que de hecho nos ubica en niveles de, que ahí estamos viendo la placa, por debajo del promedio de conflictividad global que se tiene habitualmente, ¿no? Sí, exacto. Digamos, de nuevo, el contexto, ¿no? Ese 20,6% significa que aumentó en relación al año pasado. El año pasado fue un año totalmente atípico porque hubo una emergencia sanitaria mundial, ¿no? En Uruguay particularmente, nosotros en el 2021 tuvimos como dos mitades del año bien distintas, si miramos el contexto económico y el mercado de trabajo, el primer semestre del año nosotros tuvimos como la parte más dura de la emergencia sanitaria, y en el segundo semestre del 2021 empezamos a repuntar y vieron que desde ese lugar, nosotros desde septiembre venimos diciendo el índice va en ascenso, y bueno, y empieza, aumenta la presencialidad, la gente empieza a volver a sus trabajos, los trabajadores también empiezan a entender que empieza a existir más margen estratégicamente para, bueno, para sus demandas, para defender los derechos y paralelamente esto como que empieza a, cursa como de la mano, ¿no? Como con otros temas, empieza a mejorar algunos sectores, y bueno, y concretamente se empiezan a ver, empiezan a existir medidas, empiezan a haber más paros, y esto hace que hoy nos coloquemos en un 20,6%, que en realidad es una conflictividad, según nuestras estadísticas, de nuevo, según el número que nosotros hacemos, es una conflictividad intermedia, no es alta, pero que va en ascenso y que probablemente siga aumentando, nosotros este número lo cerramos al 30 de noviembre, y es bien probable que ahora en diciembre, digamos, continúe en ascenso, porque ya ha habido un conjunto de paros importantes que no están contabilizados en ese número. Sin embargo, es bueno ver que depende de la calidad del conflicto, qué repercusiones tiene la sociedad y cómo lo vemos nosotros, bueno, la prensa, ¿no? Qué impactos económicos tiene, un conflicto puede ser bien distinto a otro, y esto genera distintas sensaciones, por eso también esto que se ha discutido en estos últimos días de la sensación térmica altísima de la conflictividad versus lo que a nosotros nos da el índice, que es el único índice, en realidad, en Uruguay que se calcula, y que tiene la particularidad de medir solo los paros y la cantidad de involucrados que hay en esos paros, la cantidad de gente que se adhiere. Cuando veíamos lo de los años anteriores, ¿está tomado todo el año o también hasta noviembre, como en este caso? No, todo el año, todo el año. Esto del año, de hecho, vieron que nosotros, digamos, como se calcula desde el 95, lo que solemos hacer es mirar tendencias naturales que suceden, por ejemplo, todos los segundos años de gobierno, todos los periodos de rondas salariales o de rendición de cuentas o situaciones, digamos, del mercado de trabajo o del país, sociales, que sabemos que disparan el índice, y el comentario ahí es que en realidad en los segundos años de gobierno ha habido más conflictividad que ahora. Si ustedes miran, en el 2016 se disparó muchísimo más, por ejemplo, que en este momento. Pero también es importante... Y ahí en el informe ustedes señalan, por ejemplo, que en referencia a eso que decís, que en este año en particular, cuando se votaba o se discutía la rendición de cuentas o en la ronda salarial, no hubo un aumento de la conflictividad notorio. Claro. Como sí ocurre, como tú decías, como ha pasado en otros años, y en particular en el segundo año de gobierno. Este año no ocurrió eso. Totalmente. Y vos fíjate que incluso la ronda de salarios, veníamos de una ronda de negociación puente, con pérdida de salario real. Esperábamos, de cierta manera, que la ronda, nosotros lo decíamos hace unos meses, quizás aumentara más la conflictividad, que hubiese más paros, más allá de que hubo un conjunto de paros, por ejemplo, la FOICA, que impactó en el índice, que son paros que involucran trabajadores y que fueron por la ronda, por conflictos por la ronda. Si vos mirás la conflictividad por causas que nosotros hacemos, estás muy equilibrada. Habitualmente, históricamente, la reivindicación salarial es lo que dispara el índice. Paros por reivindicaciones salariales. Hoy estamos terminando una ronda de negociación, 182 subgrupos cerrados. Casi, digo, están terminando. Hay algunos conflictos por este tema, pero me refiero a que pensábamos que iba a haber más. Y verdaderamente no se disparó la conflictividad por el tema de la negociación salarial. Esto se explica por varios motivos. Yo creo que, obvio, que lo de la pandemia es un factor que, bueno, se viene con incertidumbre, con miedos vinculados con esto. Pero además porque hubo un conjunto alto de acuerdos que siguieron las pautas de los lineamientos del Poder Ejecutivo e incluso un 40% que fue por arriba de las pautas. O sea, también hay otros sectores que vieron que, bueno, esto por las dudas que, para aclarar, las pautas del Poder Ejecutivo diferenciaban sectores muy afectados, sectores menos afectados y más afectados, digamos, económicamente. Y, bueno, ahí hay un conjunto de convenios que sí se cerraron por debajo de las pautas y, bueno, iban a tener pérdida de salario real y tienen que ver con sectores que son tan muy complicados producto de la pandemia y que, efectivamente, no había otra solución, digamos. Pero hay otros sectores que sí lograron convenir o cerrar acuerdos con aumentos superiores a los determinados por las pautas del Poder Ejecutivo, ¿no? Eloisa, una de las cosas que ustedes plantean en el estudio, en la parte de las perspectivas, es que empiezan a aparecer ahora algunos conflictos que no habían aparecido por la pandemia, ¿no? En áreas que no estaban sobre la mesa porque lo único que se hablaba, en todo caso, era de lo que pasaba con la pandemia. ¿Podemos pensar que eso puede seguir de esa manera? Sí, sí, nosotros creemos que sí. Creemos que, de hecho, bueno, como yo les decía recién, si bien nosotros tenemos estudiado ciertas tendencias naturales del índice que desde el 95 se comporta igual, la verdad que en este último año la estrategia de los actores ha sido un poco distinta, producto de todos estos cambios y las incertidumbres económicas, que era algo mundial, y creemos que hacia adelante, digamos, es bastante probable que la conflictividad siga aumentando, también es bastante probable que en la medida que ya está la presencialidad totalmente retomada, o casi, ¿no? Y que los trabajadores empiezan de nuevo con estas posibilidades de reunirse más, hacer, bueno, tenemos además en el horizonte el referéndum, la ley deujerente consideración, podríamos pensar que puede venirse algún paro general más adelante también por este tema, digo, hay algunos hechos que ilustran que no solo los conflictos, de nuevo, no solo que hay una serie de conflictos en diciembre que probablemente se sigan prolongando y que se han anunciado por algunos sectores que esto va a seguir, sino temas que quedaron colgados, digamos, de las relaciones laborales, que son bien importantes, porque también se fueron posponiendo, por ejemplo, las quejas de los empresarios a la OIT por la ley de negociación colectiva, un tema que también puede traer tensiones y que, bueno, que es algo que en el corto plazo se va a tener que retomar, digamos. Hay temas que el gobierno claramente los tuvo que posponer por ocuparse de la emergencia sanitaria, pero que son temas que son relevantes. ¿Hubo menos ocupaciones por la LUC? Ya que mencionabas la LUC, Eloisa, hubo cinco ocupaciones, ¿no?, según el informe. Sí, hubo menos. ¿Son menos y es por la LUC directamente porque están prohibidas ahora las ocupaciones en el lugar de trabajo? Y, bueno, claro, ahora lo que pasa es que al rato se desaloja, ¿no? O sea, sí, eso también es otro tema que está sobre la mesa, igual que el tema de la personería jurídica de los sindicatos, que si bien tanto el presidente del PIC-CNT actual como, bueno, han hecho declaraciones a favor de que es interesante que esto salga y demás, tienen diferencias en cómo implementarlo y esto también va a llevar, es un tema que estaba sobre la mesa, había desaparecido y volvió ahora en estos días de vuelta a retomarse. O sea, que es un tema que también en el corto plazo va a tener, bueno, de nuevo algún intercambio o algún ruido porque, bueno, es un tema que tiene que ver con la vía sindical y, en definitiva, con otro montón de temas de la negociación colectiva y demás que puede traer también conflictividad, ¿no? Ahora, ¿el índice no parece refrendar esa sensación o ese discurso político de que hay una ofensiva sindical muy fuerte o casi descontrolada, digamos? No sé si eso influye en la ausencia del mes de diciembre o claramente el índice no va a ir en ese sentido este año. Bueno, yo creo que a fines de año va a aumentar. Lo que pasa es que hay algo que comentábamos el martes en la presentación del informe que hicimos y ustedes saben que todos coincidíamos en esto, en que la sociedad nos vamos olvidando, digamos, de lo que era en el pasado, algunos conflictos. Hubo el índice, al ser un número y al ser objetivo, va midiendo lo mismo siempre. Entonces, es interesante ver que va a aumentar, esto que vos decís es cierto, va a aumentar en diciembre, pero también es cierto que en otros momentos hubo mucho más conflicto, por ejemplo, por la ronda de negociación salarial, por ejemplo, por la rendición de cuentas, o sea, hubo mucho más. Eso se explica porque, digo, uno tiene que mirar qué estaba pasando en el país y como decíamos recién, ¿no? Lo que la emergencia sanitaria lo marcó claramente algunas estrategias más de otra índole, digamos, de las que estábamos acostumbrados en momentos tan cruciales que cuando se dispara, nosotros decimos, el índice es como un electrocardiograma, si ustedes ven la gráfica del informe, va subiendo y bajando y los picos siempre más o menos se explican por las mismas cosas. Sin embargo, esto que decís, que no hay una correlación directa, es así, ya ha pasado en otros momentos, pero tiene que ver con la sensación, con el impacto que tiene en la gente algunos conflictos. Por ejemplo, esto da ANCAP, FANCAP, y es una cosa que se lo levanta mucho la prensa, está en el imaginario colectivo muy presente, todos hablamos de eso. Sin embargo, en el índice, si bien tiene un impacto, no hace que se dispare como a otros niveles. Yo creo que el año que viene la conflictividad va a ser superior. Lo creemos, digamos, de acuerdo a todo lo que está pasando ahora y todos los temas que quedaron pendientes producto de nuevo de la emergencia sanitaria, es bastante probable que el año que viene este índice suba, nuestro índice suba. Pero también hay que tener claro que hoy es más una sensación térmica que en este índice, que un aumento sustantivo de la conflictividad, como podría pensarse, o como se ha dicho, de hecho, en estos días. La perspectiva de ustedes es que suba de manera moderada o que suba de una forma importante alcanzando los promedios o superando los promedios habituales que han medido. Digo porque parecería lo que vos estás señalando, el factor amortiguador de la pandemia ya no está jugando más o ya está dejando, está en retirada en función de lo que se ha visto en diciembre, pero todavía estamos por debajo de lo que se daba habitualmente. ¿Ahora cuando aumente va a aumentar mucho o entendés que todavía ese factor va a seguir jugando? Nosotros creemos que va a aumentar. Yo no sé si mucho, no me animo a decirlo así, va a aumentar muchísimo, pero sí creemos que lo que fue 2020 y 2021, bueno, no se va a repetir, digamos, niveles tan bajos en estos años que faltan de gobierno además, se quedan muchas cartas por jugar y bueno, y ahí es donde se juega, en ese escenario, digamos, es donde en general tiende a subir y tienden a pasar, bueno, las cosas que ya hemos visto años atrás sin el factor pandemia, con lo cual deberíamos decir que la conflictividad va en aumento y que seguramente en 2023, en 2022, perdón, estoy muy futurista, sea un año en donde verdaderamente la conflictividad aumente. Y una duda que me quedaba respecto a la conflictividad por rama, algo llevabas a mencionar, pero en los datos de este año encontraron algo distinto respecto a lo que se daba en otros años. No, en realidad la conflictividad por rama suele ir modificándose de acuerdo a aspectos conciuturales, tenemos la construcción este año con una conflictividad alta por distintos, el conflicto de UPM, distintos los peajes, distintos paros que hubo en el año, y en el sector público, la educación, hubo un 72% de la conflictividad sectorial se dio en el sector justamente privado y un 28% en el público. Tampoco hubo tanta, si bien las ocupaciones fueron todas en el sector público, pero digo, no hubo tampoco en el sector público así conflicto, que haya disparado la conflictividad. Ustedes saben que, y nosotros siempre lo decimos en esto, en el numerito del índice, por ejemplo, un accidente en la construcción, que lamentablemente es bastante frecuente, por la cantidad de involucrados que tiene, la cantidad de adhesión que hay en el ZUNCA, dispara el índice muchísimo, capaz que eso te lo dispara mucho más que un conflicto chiquito de un montón de días, ¿no? Entonces, eso también es bueno saberlo para relativizar y para entender que adentro de ese conjunto de conflictos, bueno, pasan distintas cosas y hay que mirar como cada uno y ver los impactos que tiene, y bueno, y la, y la, y por eso a veces de algunos se habla más que de otros y eso te da esta sensación térmica, o sea, todas las cosas, vieron que todas las cosas están como, como este, concatenadas, de manera que hay que mirarlas de a una para explicarlo, más allá del número, para explicar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, en definitiva. Muy bien, Eloisa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por estas explicaciones y hablamos en 2022, entonces. Cómo no, encantada. Gracias, que pasen bien. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos ahora a avanzar.